Así se escuchaba José José, la voz brillante, melodiosa, llena de matices que encantó al mundo. Pero la mala salud terminó arrebatándole su timbre único, dejándolo con una voz temblorosa y velada. Mariquel, son dos palabras que salen del corazón. Durante años, junto a su foniatra, se propuso recuperar las cuerdas vocales. ¿Usted le autorizó en algún momento que pudiera participar en la obra Amar y Querer? ¿Que le tenían que aplicar oxígeno para que él pudiera salir a cantar? Su tratamiento se lo instalé yo y él lo seguía y yo iba precisamente a checar que todo estuviera en orden. A veces las giras no eran como yo las había solicitado en cuanto a que si se iba en avión mejor que en camión o en coche, que tuviera las comodidades, porque obviamente ahí sí yo me molestaba mucho porque tenía que estar atendido de una manera especial. Y yo le decía, Amar y Querer no puede ser como si usted estuviera sano, tiene que ser con limitaciones. Y ya ahí se nota y lo nota el público también y nosotros tenemos ya pues un gran acercamiento de que se tiene que hacer una cirugía para resolver la hernia ya tal que él tenía, que le provocaba, le ayudaba a provocar todo el reflujo. Pero entonces vienen los otros problemas, que son los problemas de vías respiratorias, porque él era un paciente alérgico. Y los bronquios empezaron a no estar tan estables, sobre todo porque él vivía en un lugar a nivel del mar, pero lleno de hongos, que es la Florida. Yo sí le suplicaba, digo desde el punto de vista médico, que tuviera un par de meses en México nada más dedicado a lograr una estabilidad en sus bronquios, dado que sus cuerdas ya estaban bien. Estoy hablando más o menos de hace cuatro o cinco años. Pues siempre yo le aconsejaba que fuera lo más natural posible, lo más orgánico posible y que además si alguien le recomendaba alguna substancia que por favor me avisara. Yo le decía, aunque no logré venir, pero necesito saber que entra a su boca, sí. Y él se reía muchísimo y decía, sí, 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 le aviso, perfecto. Siempre le insistía que pensara en él, porque pues toda la situación familiar, pues ya estaban todos desarrollados, todos adultos, entonces realmente no necesitaba él tener que estar cuidando a nadie. Hay gente que nos ha dicho, él iba a dar una sorpresa. ¿Era esa? ¿Quería volver a cantar? Claro, claro. No, totalmente. Yo calculaba y se lo decía a él, mire, príncipe, yo calculo que un 85, 90% sí podemos lograr, pero necesito que usted esté aquí, porque había que hacer pruebas de medicamentos y varias cosas. El protagonista de la rimanía nos reveló que su esposa, Kenia Untiveros, no se siente muy bien con este tercer embarazo. Al parecer, desde ya hace algunos días y tras un percance, ella está en reposo.